hola hola dani macho y gallego que no ha venido hoy donde está no sé esto es su normal no lo ha dejado el móvil y no ha venido bueno sin gallego ya viene por ahí bueno mientras que viene cuéntate algo ya fastidia el vídeo diciendo que viene por ahí hombre es que se ve en el vídeo el último superviviente vasco buenas que tal señoras señores todos los que hayan visto este vídeo y este ridículo no están soñando esto es verdad muy buenas noches y bienvenidos a la sexta ruta la penúltima de la temporada son las 9 y 1 minuto de la noche hoy nos pasaremos un poquito por el centro para que haga yo el ridículo y no hacemos un baño de masas bueno baño tampoco a lo mejor es un cubo de energía no se sabe y hoy yo no sé qué ibas a decir este muchacho tonto de coordinación si no le dejas en blanco si no le dejas en blanco no le dejas en blanco como quieres que le dejas a ver enseña la pistola es una pistola china estándar con capacidad para ojo 10 bolas coja la pistola es real pero de bolas eh no os asustéis que no vamos a hacer nada a nadie a no ser que no lo hagan a nosotros a mí lo que me gusta es el gorrito a ver cuánto tarda en caerse bueno tuitear gallego rambo no 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 foca tu foca foca tu gallego que parece hoy no tuiteis mas no yo por lo menos es el subnormal este no se que haga pero yo no voy a hacer mas tweets porque he visto la última ruta y me considero que soy un poquito pesao con los tweets Hay que salvarlo, hay que salvarlo. Y con los jajajajajasta. Me he metido de nuevo, y que he hecho 3 o 4 tweets, y tenía 2 más. 15 llego. No sé, el último fue una... Pues cuando llegues a los 650 que llevo yo. Pues cuando llegues a los 650 que llevo yo, y así eso me llamas. Y hay gente que tiene el tweet a lo mejor 2 meses y ya lleva por 5.000. ¿Porque serán famosos? No, porque... O porque tendrán muchos amigos. Exactamente. No son como nosotros, nosotros no lo sé. Tenemos amigos por ahí, que he visto lo que te han dicho. Que me ha llegado al... Dicho, lo que te han dicho. No, 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 la otra movida que has contestado tú. No sé cómo era. Que te lo han dicho en el tweet. Lo de la canción de... No, lo de... Que te han puesto un tweet sobre la ruta. ¿Blazy? No. Víctor. Ya sé cómo era. Carlos19peinado. Ah, sí. Saludos. Muchas gracias. Y un saludo también al equipo de Baloncesto Junior de La Solana, que nos siguen todos desde el primer programa. Tenemos entrada. Muchas gracias a todos. Tenemos entrada gratis para Baloncesto. Vale. Qué guay. No estaría mal. Sí. Y también... A este no sé si le guste, pero bueno. Que gracias por seguirme de la primera ruta. Que estáis locos. Que luego así perdéis de 30 puntos. Vais a ser los presidentes. De la ruta. No, eso ya tenemos dos. Ya tenemos dos. Eso ya está. Quienes eran Diego y Blazy. No. Eso ya lo diríamos en la segunda parte. Para meter un poquito de misterio. Vale. ¿Has visto poca gente en la ruta? La ruta cinco. Por ahora lleva... De momento. Es que ha subido la cuatro y después ha subido la cinco. Y con la movida que se corta... En dos días unas 240 visitas. Y no me han dicho nada. A mí por lo menos. A mí tampoco. A mí me ha dicho uno que es la mejor. Bueno. ¿Cuánto llevamos Dani? Eh, cuatro minutos. Cinco. Para mí la cinco. Para mí la tres y la cinco. Porque la tres en cuanto vamos por allí, que eran diez minutos. Cuando... Hablamos en inglés. Esa fue la segunda. En la segunda. Sí, la segunda fue una de las mejores. Esa también es una de las mejores partes de todas. La segunda. Para mí la cinco y la dos. Y la de la veguilla también. Porque... Para mí el momento más ridículo que he vivido en mi vida ha sido... El golpe de ese que me da... Lo vas a vivir ahora. El golpe que me da ese con el balacín. ¿Qué pones ahora en Youtube? Pones el comentario. Cuidado ahora lo que va a pasar. No sé qué. Sí. Y luego cuando tiras el pedo bajando. Sí. Eso fue buen libro. He puesto atento al sonido. Sí, lo he visto, lo he visto. No, es un pedo llorón. Parece que estás cagado porque se la... Como tengo la mierda conexión esa... Tetear. Pedo llorón o pedo gordo. ¡Que no se te te gana! Que... Ve... Como veo un cacho de cada vídeo y luego me las bajo y me las veo enteras. Pero no puedo ver todo. Me gustaría verlo todo luego si vamos a casa de este. Elegimos una ruta, la 3 por ejemplo. Y las vemos enteras. Por cierto, por cierto, que hemos puesto anuncios. La primera ruta de la segunda temporada la vamos a hacer en Ciudad Real. A lo grande. ¿O no? Sí. Pero, si queréis que hagamos más fuera del pueblo, tenéis que darle a los anuncios. El segundo de la segunda temporada va a ser aquí. Que están abajo... Sí, por supuesto. Pero vamos a estar todos. Abajo y a la derecha. Están abajo de todos los vídeos y luego en la parte de arriba a la derecha. O sea, donde veis anuncios, darle. Porque así, ganamos dinero y tenemos para irnos a otros sitios. O sea, era un poco descaro pediros eso, pero es lo único que os pedimos. Hacedle click. ¡Yo lo que quiero es cobrar! ¡Fran! ¡Fran! Que serio, hombre. Es serio. No, en serio. Estás pidiendo... Estás pidiendo dinero a la audiencia. Eso es arrastrarte. No es arrastrarme. Sí, es arrastrarte. Vale, quiero hacer... A lo que voy. ¡Jajaja! Dar los anuncios. Solo darle. Luego podéis cerrar la página si queréis. Porque dándonos, ganamos dinero y hacemos rutas por todos lados. Seguro que no nos quedamos con ninguno. Yo os propongo una cosa. No saben esto, que se me ha ocurrido ahora. Una ruta cada temporada que sea fuera. Una cada temporada. Una. 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 Tú sabes el dinero al que nos vamos a gastar y no tengo un duro. ¡Dos! Me voy a gastar diez euros. Dos. Dos. Una al principio de temporada y otra al final. Si cada tres meses te vas a gastar cuarenta... A lo mejor... Bueno. No te vayas. A las ocho... A las ocho de la mañana. Y admit, tu padre no me va a llevar. Te ahorras dinero, gilipollas. Pero no me va a llevar. Porque tú no quieres o porque... Porque él no quiere. Te digo yo que me va a querer. Tú que vas a decir... Tenemos que estar discutiendo temas personales... ¿Cuántos llevamos? Siete minutos. A la segunda parte le decimos ya lo que tenga que venir. ¡Vamos a cenar! ¡A cenar! ¡Vamos a cenar! Este es John Kebab. Este es gilipollas. Cortamos ya. Sí.